La penúltima de esta primera parte Ella nos viene desde Córdoba Santa Cruz ¿Te lo recordás? Santa Cruz Y nos trae como un primer tema Esclava de tu amor Con todos ustedes, Paki Galvez A veces se me seca la saliva Y lloro como un niño abandonado Pues tengo el corazón en carne y va Por culpa de tu amor desesperado Por culpa de tu amor que es mi bandera Mi cielo, mi árbol y mi martírico El negro callejón de mi ceguera Y el monte de pasión de mi negrillo A nadie, a nadie, no sé Más que mira y mira Canta de mi na' Carino es tu cariño Pensiona y no Y esclava de tu cariño Que me diluca Y esclava de ti en tu Que me diluca No dejo en mi silencio de quererte Manuca, ni a la dura de la muerte Seca para tu nombra Da mi boca Da mi boca Seca para tu nombra De, 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 de A nadie, a nadie ni no seré tu compañía y mi vida que vive, vivo en tu cariño, prisionero. Y esclava de este amor que me diluca, y esclava de este amor que me diluca. Y esclava de este amor que me diluca, y esclava de este amor que me diluca. Música Esclava de este amor que me diluca, y esclava de este amor que me diluca. Música Otro temazo de María Fede Triana.